La Fuerza Aérea Guatemala activó un puente aéreo para tratar de salvar las manos a la niña Melanie Giselle Pérez Méndez de 11 años, quien accidentalmente tocó un cable de alta tensión en Puerto Barrios sufriendo quemaduras de tercer grado, por lo que fue trasladada vía aérea a la capital para ser tratada por especialistas. Se está velando por la vida de una menor y sobre todo por la integridad física de ella para que pueda tener sus manos nuevamente en estado de buen funcionamiento y que ella pueda seguir con su vida. Creo que este es algo inusual, como le decía yo al señor comandante. La emergencia por lluvia obstaculizó el paso por la ruta al Atlántico creando congestionamiento a lo largo de varios tramos inundados. Ahí tenemos una aeronave, como sabemos, no se puede llevar por tierra por todos los problemas que existen de inundaciones y derrumbes, también las carreteras que están en mal estado, entonces las emergencias hay que atenderlas inmediatamente, ¿verdad? Y entonces por eso es de que el señor ministro autorizó la ambulancia aérea que tenemos y aquí estamos para servirle a nuestro pueblo. El equipo de respuesta inmediata realizó evaluaciones de daños y análisis de necesidades, por lo que no se descarta que aumente el número de albergados en las próximas horas. Desde Izabal para Canal Antigua, Carlos Rodríguez.